Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Buenas tardes a todos los que se están uniendo a este taller que tenemos en marco del curso virtual fortalecimiento de competencias al personal administrativo para el buen retorno veinte veintidós. Desde la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana para nosotros un placer estar con ustedes, con los administrativos de las instituciones educativas de Lima Metropolitana. Nosotros especialistas de la Oficina de Gestión Pedagógica, un placer estar con ustedes, acompañarlos en todo este curso virtual. Ya sabemos que han realizado la introducción, así también hemos ya trabajado el módulo uno de habilidades socioemocionales a los cuales ustedes también han tenido sus talleres y ahorita estamos en el módulo dos y este módulo dos les vamos a pedir mucha atención, estar concentrados, porque este módulo dos es sobre competencias digitales. Entonces vamos a ir aprendiendo ciertas acciones para ponerlo en práctica, puede ser en nuestro trabajo, pero también puede ser en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar hoy día con este fortalecimiento de competencias y el módulo dos sobre las competencias para ver el DRAI, vamos a ver ciertas acciones y para ello es importante siempre tener algunos acuerdos, ¿no? Esos acuerdos de convivencia cuando estamos en el colegio también, lo que les pedimos a los estudiantes, ustedes que también están en contacto con ellos y de repente los conocen, ¿no? Muchos de ustedes, yo he trabajado también muchos años en los colegios y conozco a algunos de ustedes y sé que muchas veces ustedes son ese primer rostro que se muestra tanto a las familias, al personal, como a los niños que van a las escuelas, ¿no? Entonces preparándonos para esto, les vamos a pedir por favor escribir sus preguntas o consultas en el chat, ya estas van a ser atendidas por bloques, yo voy a estar con ustedes en el chat tratando de absolver sus preguntas, sus consultas, así también luego ya vamos a poder levantar la manito para solicitar la palabra y poder ir aclarando algunos términos al finalizar 15 minutos antes, vamos a tener registro de asistencia, ¿ya? ¿Por qué no lo colocamos antes? Porque es importante que ustedes estén atentos, recordemos que de repente para muchos de nosotros estos temas son temas nuevos, entonces tenemos que estar atentos a las indicaciones, a lo que nos muestra el profesor, y si comenzamos a registrar asistencias, nos vamos a perder, nos vamos, uy, ¿y a dónde se quedó? ¿Cómo era? ¿Cómo llegó acá? Entonces nosotros les vamos a pedir por favor, el registro de asistencia los vamos a hacer al final 15 minutos antes, en lo posible que todas las preguntas dentro de los bloques sea de acuerdo a lo que estamos visualizando, ¿ya? Algunas otras preguntas que ustedes tengan adicionalmente lo vamos a poder realizar, afortunadamente con ustedes cerramos el bloque del día de hoy, porque hemos estado con otro grupo a las dos, entonces de repente con ustedes sí nos podemos quedar unos minutitos más, con el grupo anterior hemos tenido que cortar porque ya teníamos que ingresar con ustedes. Entonces, de esta manera, estos son los acuerdos, vamos a pasar a la siguiente presentación. Bien, y algunas recomendaciones a tener en cuenta, ¿ya? Es importante, preferentemente, que para este taller ustedes se puedan conectar de un lato o de una, de una PC. Si es que en estos momentos ustedes cuentan con estos dispositivos, les invitamos a que se unan a su PC, a su laptop, para que puedan visualizar y puedan seguir y de repente ya se van con la tarea hecha el día de hoy. Pero si por ahí me dicen, mira, yo no cuento en estos momentos con laptop, no tengo una PC, no se preocupen, nos pueden seguir desde el celular, en el cual de repente hay algunas acciones que no lo podrán hacer, pero van a poder observar y cuando tengan la oportunidad de estar en un lato o en una PC, van a poderlo realizar. Los talleres están siendo grabados y así como trabajamos en el módulo 1, estos talleres van a ser colgados, van a ser colgados en el aula virtual. Entonces, si por ahí se me fue el internet y me perdí una parte, no sé cómo llegó, posteriormente yo voy a poder mirar este taller en el aula virtual del módulo 2, en este caso, ya. Así también recomendarles que es muy importante que todos hayamos terminado el módulo 1 sobre el soporte socioemocional. De repente alguno de ustedes tuvo alguna dificultad y no lo pudo terminar, a solicitud de ustedes aún se encuentra abierto, ya. Todos los que no han terminado pueden ingresar al aula virtual y culminar el módulo 1, ya. Para que de esta manera podamos terminar con esas evaluaciones del módulo 1 y ahora ya en el módulo 2 terminar satisfactoriamente. Nosotros los estamos acompañando en este proceso y finalmente terminemos nuestro curso virtual con el módulo 3, ya, donde vamos a ver ya las normativas específicas como la 276, esas normativas que a ustedes los acompaña, va a estar un abogado con nosotros que los pueda acompañar en este proceso también. Entonces, durante esta sesión les recomendamos tener aperturado también sus correos, pueden trabajar desde cualquier correo electrónico, ya, desde cualquier correo electrónico que tengan. Ahí nos dicen, si el módulo 1 todavía se encuentra abierto, pueden realizar las evaluaciones. Sabemos que solamente es un intento, ok, solamente es un intento, pero digamos, por ahí yo realicé todos los cuestionarios perfectos, pero no pude realizar en la evaluación final, no se preocupen, eso va a ser promediado, todavía tenemos oportunidad de subir nuestra nota en el módulo 2, todavía tenemos un módulo 3, entonces nosotros los animamos a que sigamos poniéndole mucha fuerza porque esto nos fortalece, amigos, nos fortalece para poder seguir haciendo. Ahí nos dicen que no estuvieron presentes en el módulo 1, pero todavía tienen oportunidad, ingresen al aula virtual y en el aula virtual desarrollen el módulo 1. Si no pudieron asistir en los talleres de Zoom, no se preocupen, los talleres, como les digo, están colgados en el aula virtual y ahí ustedes lo van a poder visualizar, ya. Entonces, vamos a iniciar ya el módulo, el módulo 2, y para esto yo le voy a dar consejo al especialista en educación, Hedwer Vega, que nos está acompañando, los dos estamos siendo responsables de todo este curso virtual, y él, como especialista en tecnología, va a estar con ustedes en esta parte, ¿no? Vamos a recibirlo, ya saben, por favor, apagamos los audios y cualquier consulta, estoy atenta en el chat, ya saben que el registro de asistencia se va a marcar cinco y cuarenta y cinco, cinco y cuarenta y cinco, ahora concentrados en el taller. Adelante, Hedwer. Gracias, Yane, gracias a cada uno de ustedes administrativos de estas instituciones educativas de Lima Metropolitana. Hoy día vamos a continuar con, como lo ha precisado Yane, con el segundo módulo, y más específico con la herramienta digital Google Drive. Para ello, vamos a ingresar a nuestra aula virtual, que ya nos hemos familiarizado, ¿no? Ya prácticamente hemos hecho nuestra, esta aula virtual, y esa es la idea, que ustedes entren con familiaridad, la hora que deseen, la hora que pueden, pueden volver a revisar todo el material que el equipo pedagógico de la ADREL lo ha elaborado especialmente para ustedes. Y así, finalizado este curso, el once de marzo, puedan ustedes ser certificado, ¿no? Con ciento veinte horas por la dirección regional de Lima Metropolitana, en estas tres competencias, ¿no? La primera competencia de habilidades socioemocionales, otra segunda competencia de digitales, y otra tercera, está referido al conocimiento de toda la normativa de su régimen laboral. Ahí vamos a tener dos abogados de la unidad de recursos humanos que nos van a discernir o disertar sobre estos temas. Pero queremos abocarnos hoy día a lo que nos convoca, el aula virtual. Tenemos en sala trescientas personas que les agradecemos por darse su espacio y apostar por procesos formativos como el que estamos realizando nosotros como dirección regional de Lima Metropolitana. Dicho eso, vamos a continuar, pero primero quiero explicarles qué vamos a tratar hoy día y de qué, de qué vamos a hablar, de qué vamos a experimentar. En ese sentido, Yane también nos ha recomendado, y creo que como cualquier persona que asiste a un curso virtual, a un taller, es necesario que ustedes trabajen en una laptop, en una PC, ¿Ya? Estos talleres tal vez se diferencian de los otros, ¿No? Que son talleres donde se producen materiales, productos, que ustedes van a poder luego alojarlo en el aula virtual. No es un taller en la que ustedes van a escuchar y oír y mirar, ¿No? Y es por eso que la recomendación es tener su laptop, su PC. Dicho esto, hoy día vamos a tocar un tema como el Google Drive. El, pero el Google Drive, ¿No? Lo hemos escuchado tal vez en estos dos últimos años, ¿Ya? Pero lo hemos escuchado y seguramente ustedes lo han relacionado con algo que en definitiva lo estoy mostrando en la pantalla, un USB, ¿Cierto? El Google Drive es una herramienta de Google, ¿No? Que te permite almacenar compartir documentos, archivos, carpetas, en un lugar. ¿Y dónde es ese lugar? En la nube. A diferencia del USB. Este USB hace lo mismo, solo que es un hardware, solo que es un dispositivo físico, que hay que llevarlo, ¿No? Con nosotros, a donde nosotros querramos, y eso es lo que ha estado pasando hasta antes de la pandemia. Todas y todos nuestros archivos y documentos estaban en USB, ¿Cierto? Y muchas veces hemos tenido algunos accidentes, se nos ha extraviado, se nos ha entrado el virus, ¿No? O se ha borrado la información. ¿Y qué hemos hecho? Lamentarnos. Las mejores fotos tal vez se han ido acá. El documento que ustedes tenían y año tras año lo guardaban, y esto era como un llavero que íbamos a todo sitio. Ahora, Google nos ofrece una herramienta de almacenamiento en la nube, y que usted puede ingresar al Google Drive a través de su computadora, a través de su laptop, o a través de su smartphone, ¿No? Y tiene características propias. Primero, el almacenamiento. Cuando ustedes se recuerdan, el almacenamiento durante años, primero se realizaba en disquets, luego en CDs, luego aparecieron los USBs, que tenían diversas capacidades. Un USB de dos gigas, de ocho gigas, de dieciséis gigas, de treinta y dos gigas. Google, ¿No? Nos regala, al crear una cuenta con ellos, quince gigas de alojamiento en la nube. Cosa que usted puede subir su información, compartirla, almacenarla, ¿No? En casa, alojarla en la nube, y cuando usted vaya a su centro de labores, se vaya de viaje, ingrese con su cuenta a su correo, ingrese al drive, y ahí va a estar la información tal cual la guardó. Esa es una enorme ventaja, ¿No? Que creo yo, en los próximos años se va a masificar. Es por eso que estos dispositivos como USB ya no están de alguna manera teniendo el impacto. Y está muy bien que así sea, ¿No? Obviamente, quien le habla también tiene algunos dispositivos como estos que yo los utilizo para tal vez instalar un programa en la computadora, tal vez llevar una foto específica, ¿No? Y así. Entonces, Google Drive es eso, es un espacio de almacenamiento virtual en la nube, ¿Ya? Obviamente, repito, Google nos regala quince gigas de manera gratuita, pero si ustedes desean tener más almacenamiento, Google como toda empresa, te dice, tienes que hacer un pago correspondiente, ¿Ya? Es una enorme posibilidad, una enorme ventaja, ya al ofrecernos de manera gratuita, un lugar seguro, donde guardar nuestros archivos, y donde compartirlo, como hoy día, vamos a compartirlo con ustedes, y ustedes van a ser partícipe de trabajar un documento de manera colaborativa, cosa que no se da cuando trabajamos, y hemos trabajado siempre en nuestro Word, en nuestro Excel, o PowerPoint, y era por estación, por computadora. Dicho eso, amigos, nos vamos a ir a lo siguiente, ¿Ya? Primero, hoy día, ¿Qué pretendemos? Obtener tres productos. Un primer producto está referido a adjuntar o generar una captura de un correo que hemos enviado, porque esa es la evidencia que ustedes están haciendo uso de su correo electrónico, están haciendo uso de esa competencia de recortar, guardar, y adjuntar. Quien le habla, el facilitador, va a hacerlo de manera que ustedes lo observen. Luego, vamos a invitar a un participante de la sala, para que haga lo mismo. ¿No? Eso es un primer producto. Otro segundo producto está referido a compartir un enlace. Recuerde, Google Drive no solo sirve para almacenar información, sirve también para compartirlo, ¿No? A través de un enlace. Ese enlace, ese, esa característica de compartir, tiene diferentes perfiles. Algunos para verlo nada más, otras para editarlo. Ese es un producto que vamos a obtener hoy día. Vamos a crear una carpeta en Drive, vamos a compartirla para que otros puedan subir la información y seguir alimentando, ¿No? ese Drive y ese almacenamiento. Y ya no tengamos que hacer uso del USB, ¿Ya? Otro tercer producto está referido a crear un documento en Google Documentos, ¿Ya? Guardarla en la nube y compartirla para que cada uno de nosotros participe de manera colaborativa. Estas herramientas nos van a facilitar mucho cuando retornemos a nuestras instituciones educativas, ¿Ya? En ese sentido, quiero agradecerles su atención. Dicho estos tres productos que vamos a elaborar hoy día, ¿No? Y estén atentos, ¿No? Porque vamos a pedir que ustedes compartan pantalla y sean parte de este proceso de fortalecimiento de competencias. Porque de eso se trata, que el facilitador haga el ejemplo, y el participante comparta y haga lo mismo, ¿No? Para demostrar que estamos adquiriendo ciertas habilidades y competencias que nos van a, repito, fortalecer como profesionales. Dicho eso, amigos, vamos a ir a lo siguiente. Voy a salir de acá y me voy a ir a la pantalla, acá está, de Google. ¿Qué dice? Y esta es la famosa pantalla de Google que todos nosotros, ¿No? Que todos nosotros observamos. ¿Cierto? Perfecto. A ver, vamos a ver. ¿Me observan ahí, por favor, Yane? La pantalla de Google. Estoy observando la presentación todavía. Ya, perfecto. Voy a dejar de compartir esta presentación. Sí, por favor. Ya, y vamos a compartir la pantalla principal de Google. Perfecto, acá está. ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Como ustedes verán, amigos, ¿Ya? Cuando ingresamos a internet, la primera ventana que nos presenta es esta, ¿No? Una ventana amplia, es el universo, es el océano donde usted va a encontrar información positiva como información que personas han subido, que lamentablemente no, no construye, no alimentan el saber. Entonces, vamos a irnos a esta pantalla principal, ¿Ya? Vamos a irnos a esta pantalla principal. Para ello, voy a utilizar una herramienta poderosa, ¿Ya? Que es esta, el POI, que me va a permitir trabajar de la siguiente manera. Primero, con esta flechita, orientarles a dónde voy a ir, a esa partecita. ¿Que observa, Yane? Sí, Eduardo, estamos observando. Perfecto. Y voy a seleccionar esta parte, Miriamesh. Esa es la parte donde siempre hay que fijarnos. ¿Por qué hay que fijarnos ahí? Porque en esos nueve puntitos se encuentran todas las aplicaciones de Google nos obsequia. ¿Ya? Para ello, una vez que han visto a dónde me voy a dirigir, voy a ampliar pantalla, ahí está, y estoy ahí. Perfecto, listo. Y obviamente, ahí se va a identificar la cuenta de correo de Google, ¿No? Que está activa. Va a depender de usted, si pone una foto personal, o simplemente, por defecto, Google pone una inicial de su nombre. Ya, vamos. Perfecto. Entonces, para esta oportunidad, ya, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar de usuario, y me voy a ir a esta de acá, OGP Drel, cursos virtuales. Voy a utilizar, con ese correo, vamos a trabajar este taller. Cursos virtuales Drel, arroba email punto com. Hago un clic, está ahí, está mi pantalla. Se dan cuenta que cambia, cambia, acá está las características, y estoy en la cuenta que yo deseo trabajar. Obviamente, esta interfase, es importante conocerla. Por eso que, en estos nueve puntitos, ahí se observa, cuáles son las aplicaciones de Google, y con cuáles vamos a trabajar. Ya, repito, al hacer un clic, nos arroja todas estas aplicaciones. Una herramienta que todos conocemos, YouTube, otra herramienta como Maps, que nos indica un lugar así de fácil, ¿no? Luego está el Play Store, donde descargamos todos nuestros aplicativos que utilizamos en nuestro celular, ¿no? Ahí está el Yape, ahí está el aplicativo de los Banco de la Nación, el Play Store, que todos son de la familia de Google. También está, más abajito, el correo de Gmail. Un correo poderoso, que repito, tiene almacenamiento gratuito hasta quince gigas. También está Google Meet, que nos permite hacer videoconferencias. También está un chat, y también está todos los contactos que tenemos registrado, y están sincronizados con nuestro teléfono celular. Pero, ahí es donde queremos hoy día trabajar, con el Google Drive. ¿Ya? En ese sentido, vamos a hacer un clic en ese ícono, Google Drive. Muy bien. Y nos arroja a lo siguiente. Miren, ¿ves? Vamos a achicar un poquito de pantalla. ¿Cierto? ¿Qué observamos ahí? Esta es la pantalla principal de Google. ¿Cómo lo ubico? Miren acá. ¿Cómo lo identifico? ¿Dónde estoy? Voy a resaltar esta partecita acá. Miren, amigos, y ahí está. Está abierto. Drive. ¿Ya? El logo de Drive, la palabra Drive, y la dirección donde podemos ingresar. Perfecto. Gracias. No, si a mí estoy aquí. Con el enchufe de papel celular acá. A ver, a ver. A ver, vea. Vea, vea. Su audio, por favor. Un micro. Perfecto. Listo. ¿Ya? Ahora sí. ¿Estamos haciendo cochinados? Olga Solarsson, por favor, apague su audio. Ya. Gracias. Entonces, esta es la pantalla principal, amigos, de Google. ¿Ya? Esta es la pantalla principal de Google. Ahí vamos a encontrar lo siguiente. Y voy a irme acá. Mira, ¿Ves? Voy a ingresar. Este es el ícono principal de Google. Y la dirección viene a ser esa de acá. ¿Estamos? Perfecto. Pero también tiene herramientas que son necesarias que la empecemos a analizar. Su unidad es como su disco duro, la unidad C o D en su computadora. ¿Ya? Perfecto. Luego dice ordenadores. Es cuando dos dispositivos están sincronizados. También hay una carpeta donde dice compartido conmigo. Todos los enlaces, archivos, carpetas que son compartidas conmigo, yo la puedo visualizar acá. Pero también abajito dice reciente. Los últimos documentos que he subido, que he producido, la puedo ubicar ahí, el reciente. ¿Ya? Luego también me voy a la opción de destacados. Que son los archivos que para mí son los más importantes, son los más destacados, o las carpetas más importantes. Y las cuales quiero encontrarlo lo más rápido posible. Y también acá, amigos, ahí está. ¿Ves? Está la papelera. También Google permite eliminar archivos. Pero tantos son sus controles de seguridad que no te lo elimina automáticamente. Te dice, 30 días va a estar en la papelera de reciclaje todos los archivos que ustedes están eliminando. ¿Ya? Perfecto. Pero también, líneas abajo, está, nos indica el almacenamiento que Google nos da. Fíjense acá, amigos. Acá. Acá nos indica el almacenamiento. Y nos dice, tienes 15 gigas, pero hasta este momento, has utilizado 67.8 megas. Ahí nos va, y vamos a estar observando, cuando el disco duro empieza a llenarse. Cuando el disco en la nube, el espacio de almacenamiento, está llenando. Obviamente, si usted tiene mucho más información, Google lo que le dice es, puedes comprar espacio. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante conocerlo, amigos. Dicho eso, vamos a hacer lo siguiente. Ya conocemos la interfase de Google Drive. En ese sentido, vamos a ir a lo siguiente. Si ya conocemos, ¿No? Si ya conocemos la interfase de Google, Google, ahora yo necesito, en este espacio virtual, que está en la nube, generar carpetas. Y esas carpetas, necesito yo guardar archivos. Es como si usted tuviera en su computadora o en su laptop, el disco C, ¿No? Y el disco D. En esas, en esos discos, es donde se guarda información. Para ello, se maneja, se organiza las carpetas, ¿No? Con algún criterio que solo usted conoce. ¿Ya? Perfecto. En ese sentido, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es crear una carpeta. ¿Y cómo creo una carpeta? Voy a irme a esta herramientita, que voy a volver a presentarlo. A esta herramienta donde dice nuevo. Parte superior izquierda. Nuevo. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a hacer un clic. Y me, y me, y puedo visualizar, miren, ¿Ves? Nuevas opciones para crear una carpeta, subir un archivo, subir una carpeta. Pero también tengo opciones de crear documentos de Google. Dice documentos de Google. Pero es idéntico o similar al Microsoft Word. Todos tenemos en nuestras computadoras, en nuestros laptops, programas que han instalado. El Microsoft Word se instala. También tenemos otro programa, el Excel. Pero Excel, Word y PowerPoint son software de la empresa Microsoft. Google tiene sus herramientas de oficina. Google documentos para Word, hojas de cálculo para Excel y presentaciones de Google para PowerPoint. Hacen lo mismo, solo que tienen otra interfase y dos. Son de dos empresas distintas. Dicho eso, vamos a empezar a crear una carpeta. Para ello, hago clic en carpeta. Hago un clic. Me va a indicar. Ponga usted el nombre de la carpeta. En esta oportunidad voy a poner mi nombre. Getuevega. ¿Ya? Guión. Voy a poner, soy de la institución Drel. Voy a crear. Es necesario poner un nombre a la carpeta. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Hacer clic en crear. Y automáticamente, miren acá, acá está, está la carpeta creada. Acá, ¿no? Miren, pues, acá está la carpeta que he creado. Ahí está. Esa carpeta, ¿Ya? También tiene algunas características. Acá está, ¿Ves? Y las características de esa carpeta, esos detalles de esa carpeta, la puedo visualizar acá, amigos. Miren acá. Las características de esa carpeta, la puedo visualizar acá. Los detalles. ¿Quién tiene acceso? Todavía no está compartido. ¿Ya? ¿Dónde está ubicado? En mi unidad. Exacto. ¿Ya ves? Mira todas esas alternativas que nos, que nos, que nos brinda. Esos detalles de la carpeta que hemos creado. Es en esa carpeta donde se va a almacenar información de manera segura. Pero que por el momento nos dice, todavía no está compartido. Está ubicado en mi unidad. Ha sido creado tal fecha, ¿No? Y sobre todo, amigos, está lista para que ustedes personalicen esa carpeta. Y le puedan poner algunos colores, como el que les voy a poner ahorita. Yo soy fanático del color moradito. A ver, vamos a ver, color moradito. Y ahí está. ¿Y cómo ingreso esa carpeta, amigos? Fácil. Simplemente haciendo doble clic. Y ya estoy dentro de. ¿Cómo sé si estoy dentro de esa carpeta? Muy importante. Para eso, puedo visualizar esta, este detalle. ¿Dónde me encuentro? Acá está la ruta. Estoy en mi unidad. Dentro de mi unidad, hay una carpeta G por Vega. Perfecto. Listo. Y algo importante, amigos. Fíjense, esta flechita, esta flechita, mírenme, esta flechita, observen esta flechita. Esa flechita es importante porque esa flechita me va a permitir a mí cambiar ciertas características a la carpeta. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Botón derecho y fíjense, ves. Puedo compartir a través de un correo con mis colegas, ¿No? Con cualquier persona. O si no, obtener un enlace de esa carpeta y compartirla a través del chat de la videoconferencia o un WhatsApp. También te permite, ojo, moverla esa carpeta a otra, al igual como nosotros movemos carpetas cuando estamos en nuestro window de nuestra computadora. Te permite mover esa carpeta. Otro, te permite añadir a destacados. ¿Y por qué necesito añadir a destacados? Para que esté en la parte superior siempre visible, porque para mí es una carpeta importante. También me permite cambiar nombre. ¿No? También me permite cambiar el color y te indica el color actual. O en su defecto, te permite descargarla. Si esa, si esa carpeta está llena, yo la puedo descargar, ¿No? Y enviarla, ¿No? A un compañero, a través de un archivo comprimido, ¿No? Así. Perfecto. Dicho eso, amigos, ya hemos creado una carpeta. Justamente a esa carpeta de mi unidad, Getuer Vega, guión Drel, voy a descargar del aula virtual algunas algunos manuales, ¿Ya? Algunos materiales. ¿Y por qué? Porque recuerden amigos, el curso que ustedes están llevando, y van a ser certificados por ciento veinte horas, concluye el once de marzo. El doce, trece de marzo, ya no van a tener acceso al aula virtual. Vamos a generar otros cursos para otro público. Pero la información que está en el aula, si ustedes la podrían utilizar o revisarla, ¿No? Tienen que descargarla. ¿Y dónde la tienen que guardar? Si ustedes desean guardarlo en su PC, pero yo les recomiendo guardarlo en el drive. Porque en la PC, recuerden amigos, su PC, su disco duro, puede reventar. Se puede dañar, se puede malograr, o le puede entrar un virus, y se borra todos sus archivos. En cambio, en el drive, no entra virus. Se guarda y lo puede utilizar usted en cualquier lugar del mundo. Dicho eso, vamos a irnos ahora al aula virtual a ingresar de la siguiente manera. Ya me me avisa, por favor, si están visualizando. Estamos visualizando todo claro, Hedware. Ahí todos estamos cumpliendo hasta con audios apagados. Adelante, por favor. Le agradecemos a los cuatrocientos veintiún personas que están en la sala, y esperamos de alguna manera que este taller sea provechoso para ustedes. Pero antes de descargar algunos archivos en la computadora, y luego subirlos al drive, vamos a hacer de alguna manera lo siguiente, ingresar al aula virtual. Ustedes ya lo han hecho. Hago un clic en el buscador, y voy a digitar aula virtual DRED. Perfecto. Le hago un clic, y me va a aparecer esta primera dirección. Ya voy a, de alguna manera, ahí está, la primera dirección, aula virtual DRED. Hago un clic, me aparece esta ventana. Ya voy a achicar el tamaño. Perfecto. Ya voy a salir. Acá estoy. Ya. Aula virtual DRED. Ya. Voy a bajar. Más abajito. Y voy a elegir el curso que estoy llevando. Le hago un clic. Me va a pedir un usuario y una contraseña. Ustedes ya saben su usuario, que es su DNI. También ya saben la contraseña. Voy a ingresar con mi usuario, mi DNI. Así es, Edward. Mientras vas colocando tu usuario y contraseña, recordarles que la contraseña es DRED, D-R-E-L-M, la primera con mayúscula, arroba veinte veintidós. DRED, arroba veinte veintidós, y los invitamos a todos a ingresar a su aula virtual. Perfecto. Gracias, Yane. Ingreso, ¿no? Y efectivamente estoy en el aula virtual. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un un recorrido breve, pero significativo. ¿Ya? Para que ustedes completen y conozcan la actividad. Primero, hay una pestaña de la introducción. Es un módulo de introducción. Acá está la primera pestaña, lo voy a resaltar acá. Esa es una primera pestaña. Introducción. ¿Cierto? ¿Qué encontramos ahí? Podemos encontrar todos estos primeros, estos videos tutoriales de acceso al aula virtual, de cómo responder un foro y cómo responder la evaluación. Estas actividades del foro de presentación ya la hemos realizado, ¿no? Pero también acá yo voy a poder observar el sílabo. Y el sílabo yo necesito descargarla en mi computadora. Para ello hago clic en descargar. ¿Ya? Ahí está. Ahí está el sílabo. El sílabo, ¿no? Ahí nos indica los datos generales, la duración, la certificación, el cómo va a ser y todo ello. ¿Estamos? Perfecto. Este archivo que está en el aula virtual, la voy a descargar y lo voy a poner en mi computadora. ¿Ya? Perfecto. Hago clic acá para descargar. Miren acá, amigos. Miren acá. Acá. Acá voy a hacer un clic para descargar en la parte superior. Miren acá. Miren. Ahí, ahí, miren. Ahí la voy a descargar. Acá donde dice esta flechita. Aquí es donde voy a descargarlo. Miren, ¿ves? Ahí. Ahí voy a descargar. Hago clic para descargar. Miren, ¿ves? Descargar. Y dónde lo voy a guardar. ¿Ya? Por eso es necesario que ustedes organicen su información de la mejor manera. Yo voy a guardar en mis documentos. Ahí voy a, de alguna manera, poner una carpeta. Crear una carpeta con mi nombre. O en todo caso voy a llevar curso virtual DRED. ¿No? curso. Un ratito, por favor. Curso virtual. ¿De dónde? De la DRED. Perfecto. Esa es la carpeta que estoy creando en mi computadora, que me va a servir para descargar todos los archivos que yo necesito. Perfecto. Voy a descargar el archivo. Luego, me voy a la pestaña del aula virtual, y efectivamente, ya descargué el sílabo. Voy a descargar el cronograma. ¿Por qué? Porque necesito tener, ¿no? Ese cronograma, tal vez algunos lo imprimen y lo pegan en su cuarto, en su habitación, en su estudio, y lo pueden visualizar de manera rápida cuáles son las fechas. De la misma manera, yo para descargar, amigos, hago una descarga acá, en la parte superior donde estoy mostrando, ¿Ya? Ahí, descargar, igualito, en la carpeta que he creado. Cronograma. Perfecto. Descarga. También, regreso al aula, al aula virtual y me dice, también tienes que hacer tu compromiso. Miren, acá está, tu compromiso. ¿Por qué es necesario el compromiso? Porque en el compromiso ustedes van a juntar una foto convertida en PDF de su DNI. Y nosotros, amigos, queremos que ustedes apenas concluyan el curso, se certifique en los primeros tres, cuatro días. Pero necesitamos tener la información tal cual está en su DNI. Por eso es necesario que ustedes hagan lo que voy a hacer ahorita. Voy a ingresar, ¿No? Y aquí está. Te dice lo siguiente, mi compromiso. Dice, datos generales, completar con información de acuerdo a su DNI. En base, recuerden bien, en base a esta información proporcionada, se emitirán los certificados. Es por eso, ¿No? La importancia de adjuntar su DNI. Así ustedes, disculpen el término, no presentan un reclamo por un error propio, pero sí tenemos la seguridad que lo que se está emitiendo está en función a su DNI. Perfecto. Dicho eso, voy bajando, ¿No? Pongo mi correo electrónico, pongo mi nombre, ¿No? Mi apellido, mi apellido materno, mi DNI, mi número de celular, y adjunto mi DNI. ¿Ya? Solo para efectos de la práctica, voy a adjuntar el DNI de una compañera como Yannick. Para ello, hago clic en adjuntar. Voy a seleccionar el archivo y yo he visto que acá está el DNI de Yannick. ¿Ya? Acá está. ¿Yo qué hago? Selecciono el DNI, le hago un clic, y automáticamente, miren, ¿Ves? Me dice cargar. Perfecto. Ya está el DNI escaneado en formato PDF, le voy a dar clic en siguiente. Y así, obviamente, desarrollo mi compromiso, desarrollar las actividades del curso, claro, comunicarme de manera asertiva, sí, revisar mi correo semanalmente, como lo estamos haciendo, la entrega de todos los materiales, ¿No? De todos los los enlaces para los talleres, culminar el curso satisfactoriamente, sí, impongo en enviar. Perfecto. Gracias por confirmar su compromiso con el curso virtual. De aprobar el curso, el certificado se emitirá, dice acá amigos, el certificado se emitirá de acuerdo a los datos de su DNI, eso es importante amigos, ¿Ya? Listo. Entonces, yo ya junté el DNI de la manera correcta, y obviamente, ahora lo que me corresponde es ingresar al aula. Ya junté mi compromiso, ya descargué el programa, ya descargué, ya descargué, ya descargué el sílabo, perfecto. Esa es, eso es la introducción del aula virtual, ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. 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 Entonces, ¿Ya está? Entonces, amigos, vamos al módulo dos, perdón, al módulo uno, que hemos desarrollado en las últimas dos semanas, que está referido a las habilidades socioemocionales. Aquí, le hago un clic, ahí, acá está, y me aparece, ¿No? Todo esto de acá. Hola, ¿Qué tal? Ya. Primero, una evaluación de entrada que ya la han desarrollado. Estos talleres que han sido grabados y están subidos, ¿No? Las sesiones que están desarrolladas una por una con su respectiva evaluación. Sesión uno, sesión dos, el segundo taller que hemos desarrollado. Sesión uno, sesión uno, para entrar a mi laptop. ¿Ya? Hedward, vamos a agradecer que a los que tengan alguna consulta lo realicen mediante el chat, yo les estoy respondiendo a todos y también de manera individual. Sí, gracias. Perfecto, gracias, Yane. Gracias, amigos, por favor, ayúdenos de esa manera, así nos concentramos en lo que estamos hoy día convocados, ¿Ya? Gracias. Entonces, están todos los talleres que hemos realizado, uno por uno. Ustedes al finalizar, ¿No? Van a dar una evaluación de salida. Esa evaluación de salida es certificable, ¿No? Es verificable, ¿No? Y también todo este módulo ya se cerró. Pero ahora estamos en módulo dos de competencia digital. Igual, hay una evaluación de entrada, y una característica, amigos, de la evaluación de entrada, miren, evaluación de entrada, acá está, es que consta de diez preguntas, con un tiempo de veinte minutos para resolver, en un solo intento. Y lo más importante, amigos, esta evaluación no forma parte, ¿No? De los criterios de evaluación para la certificación. ¿Por qué hemos creado conveniente? Porque queremos conocer con qué conocimiento viene. Por eso que no suma a la certificación final. Perfecto. Dicho eso, amigos, bajamos y nos abocamos hoy día al taller. ¿Cierto? De la misma manera, ¿No? Como hemos tenido literatura que ustedes van a ayudar, ¿No? A descubrir nuevas cosas, tenemos el manual del drive. Vamos a hacer un clic. Acá está el manual del drive. De este curso virtual. ¿Qué vamos a encontrar ahí, amigos? Mírenlo bien. ¿Cómo ingresar al drive? ¿Cómo interactuar en Google Drive? ¿Cómo manejar las vistas? ¿Cómo crear una carpeta en drive? Sí. Que lo hemos hecho ahorita. ¿Cómo subir archivos en drive? ¿Y cómo crear un documento en drive? Y luego compartir esos documentos con otras personas. Esos detalles que están escritos acá, lo podemos visualizar páginas atrás. ¿Cómo ingresar a drive? Que lo ya lo hemos estado ejecutando. Y así tenemos, ¿No? Todas estas herramientas, este manual, que a ustedes les van a servir por si tienen alguna duda. ¿Ya? Igual, este archivo, este manual, lo voy a descargar en acá. Recuerden, amigos, esta herramientita con la flechita para abajo, es la herramienta de descarga. Esa de ahí. ¿Ya? Repito, hago un clic y me va a decir dónde guardas. Yo he creado una carpeta que se llama curso virtual trail. Usted puede crear su carpeta con su nombre, si desea. La idea es tener organizado toda la información, ¿No? Vamos a poner manual de Google Drive. Perfecto. Guardar. Ya está guardado. Ahora lo que me corresponde a mí es lo siguiente, amigos. Irme nuevamente al aula virtual, ¿No? Y estar presente en los talleres como lo están haciendo ustedes. Posterior a los talleres y en base a lo que le estamos enseñando, ustedes nos van a enviar su evidencia. ¿Ya? Esa evidencia es la que nosotros vamos a valorar, ¿No? Y van a ser uno de los criterios para la santificación. ¿Y cómo voy a enviar las tareas? Acá está, enviar. ¿Ya? Estas son, de alguna manera, los productos que ustedes van a enviar a través de este formulario. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué dice? Registra tu evidencia de las actividades realizadas en el taller número uno, Google Drive, del módulo dos de competencia digital. Para ello, voy a digitar mi DNI. Perfecto. Y me dice la primera actividad o la primera evidencia dice registra la imagen apuntando la captura de un correo enviado. Si me dice eso, ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Obviamente enviar un correo, capturar ese envío y subirlo en esta, en este formulario. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos, ¿Ya? Al correo que está acá, ¿No? Ustedes ya saben cómo se trabaja esto. Esta es la interfase, ¿No? De Google y voy a elegirme en estas pestañitas acá, arriba ahí, donde dice aplicaciones, voy a elegir el correo de Gmail. A un clic. ¿No? Ahí está, está hablando el correo de Gmail, porque me pide que yo adjunte una evidencia. Perfecto. Ya. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a redactar un correo y voy a enviar. Puede usted enviar al correo cursos virtuales de él, o puede enviar usted un correo a su colega, a su director, a su amiga. Lo importante es evidenciar que usted tiene la competencia de enviar correos. Es más, tiene la competencia de capturar una imagen. Y tenemos diversas herramientas para capturar una imagen y enviarla. Y hoy día, en estos momentos, vamos a aprender. ¿Ya? Perfecto. Gracias. ¿Cómo envío un correo? De la misma manera, me voy acá, miren, ves, en la parte superior, dice la palabra redactar. Acá está. Hago un clic en redactar, ¿Ya? Hago un clic en redactar, y me va a aparecer esta pestaña. Miren, ves, ahí está. ¿Ya? Redactar. Ahí está. ¿Para quién? Voy a poner cursos virtuales, ahí está, cursos virtuales de él, arroba y email. Perfecto. ¿Qué voy a poner? Evidencia uno. Y voy a escribir, obviamente, porque mi objetivo, ¿No? De este taller, es que ustedes envíen evidencia como lo están enviando varios acá, ¿Ya ves? Voy a poner acá, voy a escribir, buenas tardes, ¿No? Mi nombre es Getúher Vega, ¿No? Getúher Vega, y trabajo en la IE Rosa Pérez Liendo. De la UGEL cero tres. Perfecto. Este correo voy a enviar. Hago clic en enviar, y ya está enviado. ¿Qué me pide la primera tarea? Recuerden, amigos, acá, me dice lo siguiente. Registra imagen número uno, adjunta la captura de un correo enviado. Si yo he enviado el correo, me voy a la opción de enviados, acá. Miren, amigos, ¿Ya? Miren acá. Me voy a la opción de amigos, acá, a la opción de enviados, acá, ahí, perdone, un ratito, me voy a la opción de enviados, acá, ahí, ¿Ya? Selecciono enviados, y efectivamente, ahí está, enviados. Me hago un clic, lo he enviado, ahí está la hora, ¿No? Y está el correo que he enviado. ¿Qué me pide? Capturar el correo enviado. ¿Cómo capturo? Para ello, amigos, ustedes saben que definitivamente, ¿No? En Google, en la parte inferior de acá, miren, amigos, en la parte inferior de acá, en la parte inferior de acá, miren acá, miren acá, en la parte inferior de acá bajito, miren, ¿Ves? Ya, a ver un ratito, vamos a, vamos a nuevamente mostrarles dónde voy a irme acá, donde dice, escribe aquí para buscar, miren acá, ahí, ahí, donde dice, en la parte inferior, ahí, vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir una herramienta que es poderosísima, y yo le tengo mucho cariño porque le soluciono, mira, herramienta de recorte, porque dice, captura una imagen y envía. ¿Con qué lo capturo? Hay mucho software de capturar, de hacer recortes, el Windows tiene, y los teclados tienen, el Printing, ¿Cierto? Capturas toda la pantalla, pero esta herramienta de recorte te permite hacer lo siguiente, por ejemplo, puedes capturar de forma libre o rectangular. Para el taller, yo deseo capturar la evidencia, y para eso, vamos a hacer lo siguiente, hago un clic acá, rectangular, y voy a, miren, hago un clic, y selecciono hasta dónde quiero enviar. Ahí nomás. Ya está, ya lo capturé, ya hizo el recorte, ya hice el recorte. ¿Qué debo hacer? Me voy a guardarlo, porque ese recorte es la que voy a enviar. Hago un clic. Guardar cómo. ¿Dónde voy a guardar? En la carpeta que he creado. ¿Y cuál es la carpeta que he creado? Acá está, amigos. Ya, acá está. Curso virtual Drell. Ahí voy a poner el nombre evidencia. Vamos a poner evidencia uno. Perfecto. Ya lo guardé la evidencia. Y esa imagen es la que yo tengo que subir. ¿Y dónde la voy a subir? Acá, amigos. Adjunta la captura de un correo enviado. Perfecto. Ya hice la captura, ya lo guardé en una carpeta, y esa es la que voy a adjuntar. Hago clic en agregar archivo, voy a buscar en mi unidad, ¿Dónde se encuentra? Es por eso que yo he creado la carpeta curso virtual. Me voy a curso virtual y acá está, evidencia. ¿Cierto? Abrir, cargar. Está, y ya está la evidencia lista para enviar. Ya está subida. Es muy sencillo y práctico. Repito, hay otras herramientas que te pueden recortar. ¿No? Y ese es el objetivo de hoy día. Dicho eso, amigos, ya vamos a invitar a un participante siguiendo. Ajá. Así es, Eduardo. Siguiendo este procedimiento, ¿No? Primero, el facilitador registra la imagen, luego el participante hace lo mismo. Yo ya registré, ¿No? Hice la captura, la imagen, ya lo agregué a la imagen. Por favor, me puede llevar a entrar por mi laptop, ¿Pueden enviar la práctica, por favor? Ya, perfecto. Vamos a ver, a ver, ¿Quién nos comparte su pantalla? A ver, Herbert. Primero, algunas recomendaciones. Si ustedes quieren volver a ingresar por otro dispositivo, no hay problema, háganlo. Nosotros estamos aceptando a todos, ¿Ya? Entonces, podrían salir, ingresar de otro dispositivo, o podrían sumar otro dispositivo, no hay problema. Nosotros estamos aceptando, ¿Ya? En otro punto, los que no tienen PC o no tienen tablet en este momento y están por un celular, no hay problema. Ahorita no lo van a poder ejercitar, pero sí están observando. Posteriormente, cuando cuenten con una computadora o cuando se presten de alguien para hacer el trabajo, ustedes van a contar con este video. Así como en el módulo uno tenemos colgados los videos de los talleres trabajados con el equipo de MAP, este taller también va a estar colgado en el aula virtual. Entonces, ustedes van a poder repasar y hacerlo cuando ya cuenten con algún dispositivo. Recuerden que este módulo duran dos semanas. Esta es la primera semana y tenemos otra semana más. Entonces, con calma lo podemos ir haciendo, ¿Ya? Yo les estoy respondiendo por el chat y ahorita lo que nos ha pedido el especialista es alguien que desee compartir su pantalla para que de alguna manera haga el procedimiento. Entonces, los que se perdieron de repente dijeron, por aquí, ¿Qué pasó? Lo vamos a volver a hacer. ¿Ya? Tenemos tres manitos levantadas. Ya con esas tres manitos nos quedamos, por favor. Vamos a ir paso a paso. Vamos a entrar, vamos a dar pase a Samira, vamos a trabajar un espacio con Samira, luego otro espacio con Hugo, y luego otro espacio con Guillermo. ¿Sí? ¿Sí? Ahí el profesor te va a indicar, Samira, cómo estás, qué gustaría estar en la sala. Puedes aperturar audio. Buenas tardes con todos. Sí, me gustaría poder enviar también la evidencia. Perfecto, Samira. Gracias. ¿Puedes compartir pantalla, por favor? Excelente. No sé, no tengo problema. Entro con mi laptop. Entro, se me entra normal, pero ahorita no me quiero aceptar para poder mandar mi evidencia. Si me están en la focita para apretarlo, no lo voy a poder enviar. Todos los que están en la sala de espera se ha aceptado. Si usted quiere ingresar con otro dispositivo, lo puede ingresar. Y en estos momentos no lo pueden realizar, no se preocupen, lo pueden realizar durante esta semana o la próxima semana. ¿Ya? Igual el video va a estar colgado y también las indicaciones. Voy a silenciarlos, por favor, y nos vamos a quedar con Samira. Samira, vuelves a aperturar tu audio, que me he silenciado. ¿Sí? Ahora sí, Samira, Hedwer, adelante, por favor. Tu audio, Hedwer. Gracias. Gracias, gracias, Jane. A ver, Samira, ingresa al aula virtual, ¿cierto? Vaya usted, ahí hay una tercera pestaña, perfecto, muy bien. Usted lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no? Va ya descargar su manual de Drive. Haga clic en descargar, muy bien. Sí, acá lo tengo ya descargado. Perfecto. Haga clic en descargar, ¿no? A ver. Perfecto. Aquí está. Muy bien, lo va a guardar en la flechita que va para arriba. Esa, muy bien. Pero va a crear ahorita una carpeta, Samira. A ver, cree una carpetita. Siempre, a ver, ponga ahí, curso virtual Dren, ¿ya? Muy bien. Enter. Listo. Ya, ahí ponga manual de Drive, ¿cierto? Tiene que ponerle un nombrecito. Manual de Google Drive. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ya, guardar. Perfecto. Vaya usted, por favor, al curso virtual. Muy bien. Ahora, estamos en los talleres sincrónicos, segundo turno. Usted, ¿cómo va a enviar las evidencias? Pero antes de enviar las evidencias, necesita usted crear las evidencias, ¿cierto? Usted se va a ir a su unidad, el Drive, hay una pestaña que está abierta, muy bien, ¿no? Muy bien. Ya creó un correo, me parece también, ahí dice talleres, en la parte superior, izquierda, muy bien. Usted va a enviar un correo. Ahí ponga usted evidencia uno, ¿cierto? Bien. Y abajito, en el texto, en el cuerpo, se dice, se presenta, ¿no? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Enviar. Haga clic en enviar. Muy bien. Se va a la pestaña de enviados. Perfecto. Y ya usted está ahí. Va a capturar esa pantalla, ese correo enviado. Ya, a ver, ¿cómo captura? Hay muchas formas. Ya. En este caso voy a utilizar la herramienta recortes. A ver, perfecto. A ver, utilícelo. A ver, por favor, muéstrenos. Bien, aquí tenemos la herramienta recorte, como nos dijo el profesor, tenemos, para poder capturar de cualquier modo, en este caso, solo voy a darle clic a nuevo recorte para poder especificar el lugar que deseo capturar, ¿no? Perfecto. En este caso, solo es, a ver, un momentito, primero voy a subir un poco el zoom. Bien, ¿no? Por ejemplo, solo es esta parte, nada más. Ya tengo el área capturada. Eh, lo que voy a hacer ahora, eh, puedo copiarlo. Es guardar la imagen. O también puedo guardar imagen. Perfecto. Guarde la imagen. Claro. En este caso, pues, de evidencia uno. Uno, en la carpeta que usted ha creado en el escritorio, ¿no? Ajá, en la carpeta que sería, en este caso, eso, eh, del escritorio, aquí lo tengo. Perfecto. Evidencia uno, voy a darle guardar. Ajá. Y listo, ¿no? Ya lo tengo guardado. Perfecto. Ahora usted se va a ir al formulario. No se ha visto nada. Ahí está muy bien en enviar. No se ha visto nada el procedimiento. Excelente. Y usted ahí va a enviar su evidencia, su imagen que ha guardado. Ponga su DNI. Acá tengo ya la opción para poder agregar, ¿no? Muy bien. Le doy agregar archivo. Agregar archivo, muy bien. Aquí busco el archivo, en este caso, en escritorio. Claro. Aquí está la carpeta. Muy bien. Y aquí tengo. Perfecto. Evidencia uno. Perfecto. Muy bien. Ya está cargado. Le doy aquí a clic en cargar. Perfecto. Listo. Ya está subido. Ahora vamos a crear una carpeta en el drive, que es otra segunda evidencia. ¿Ya? ¿Le parece? Ya. Claro. Nosotros también hemos creado ya la carpeta, ¿cierto? Sí. Quien le habla ha hecho ya la creación de la carpeta. Ahora usted lo va a hacer. Vaya usted a mi unidad. Perfecto. Y obviamente va a crear una carpeta. Que tenga su nombre. Voy a darle clic a nuevo. Muy bien. Carpeta. Y acá tenemos diferentes opciones. En este caso solo quiero subir una carpeta de cero. También podría subir una carpeta ya creada en mi archivo. Claro. Muy bien. Voy a crear solo una. Claro. Muy bien. Acá tengo carpeta nueva. Voy a colocar mi nombre. Perfecto. Perfecto. Y aquí le voy a dar clic en crear. Perfecto. A ver, póngale un colorcito a esa carpeta nueva. A ver, por favor, señorita. Bien. Puedo hacerlo dándole un clic derecho. Muy bien. Aquí tengo cambiar color. Muy bien. En cambiar color, por ejemplo, puedo colocar un rojo, ¿no? Ya. Perfecto. Un rojito. Ajá. Y aquí tengo ya la carpeta de color rojo. Perfecto. Ya. Ahora, a esa carpeta, Samira, vamos a subir, adjuntar los, el manual que usted ha descargado. Abra, por favor, la carpeta. Doble clic. Doble clic en la carpeta. Sí. Para poder habilitarla. Ajá. Excelente. Y es ahí donde vamos a subir el manual. ¿Cómo? Vaya. Nuevo. Me voy a darle clic a nuevo. Muy bien. Subir archivo. Subir archivo. Excelente. Como ya estamos en escritorio, lo único que voy a hacer, en este caso, ya estoy en la carpeta de curso virtual que ya he creado. Ajá. Lo único que hago es buscar el manual de Google. Muy bien. Y le doy en abrir. Abrir. Y vamos observando en la parte inferior, ¿no? Una ruletita que va subiendo y te dicen los minutos. Va a depender de la conectividad que ustedes tengan para la rapidez de la subida. Ya. Eso es muy importante, ¿eh? También nuestra amiga ya tiene su herramienta que trabaja con su con su con su lápiz resaltador. Bien. Vamos a esperar ahí, pero también ya podemos subir. Hemos hecho la práctica de subir archivo. Vamos a subir ahorita la carpeta en sí. ¿Ya? Perfecto. Mientras eso sucede, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, suba usted la carpeta. Nuevo. ¿Ya ves? Carpeta. ¿Y cuál es la carpeta que va a subir? La carpeta que he creado, en este caso, sería Curso Virtual Drain. Claro. Muy bien. Suba esa carpeta. Ubico la carpeta. En este caso está ubicada en escritorio. Ajá. Mierda. Sí. Sí. Y luego le voy a dar clic en. Me va a aparecer un mensaje que me indica, en este caso, si acepto los dos archivos que contiene la carpeta Curso Virtual Drain, ¿no? Excelente. En este caso, acepto dándole clic en subir. Perfecto. Y vamos viendo en la parte inferior todas las carpetas o archivos que están subiendo. Algunas están en cola. ¿Ya? Y eso es algo que definitivamente va a depender de la calidad de la conectividad para subir lo más rápido posible. ¿Estamos? Perfecto. ¿Ya? Hasta ahí. Pero antes, vamos a primero hacer lo siguiente. Ah, tu carpeta de Samira Bautista, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compartirla. A ver, vaya usted al formulario. Me voy al formulario. Listo. Muy bien. ¿Qué dice? Aquí. Dice, comparte el enlace de tu carpeta dry y compartida con permiso de edición. Quiere decir que tu carpeta con tu nombre hay que compartirla. ¿Cierto? Exacto. Ya. En este caso, claro, para poder compartir, me voy a la carpeta dry. Muy bien. Y aquí tengo el nombre Samira Bautista, ¿no? En este caso es la carpeta general. Ajá. Lo que estoy compartiendo en los dos archivos. Sí. Para poder compartirlo, lo único que voy a hacer es darle clic a esta flechita que está aquí abajo en la misma carpeta. Perfecto. Acá está mi unidad y acá al costado está la carpeta creada, ¿no? Quiero compartir la carpeta Samira Bautista. Voy a darle un clic y aquí como podemos ver, tenemos la opción para poder compartir o también tenemos para poder obtener un vínculo, ¿no? Claro. Muy bien. Puedo usar las dos opciones. Claro. En este caso, si deseo, puedo utilizar compartir, ¿no? Ajá. Le doy clic en compartir, esperamos que cargue y aquí también me va a aparecer en este caso con qué personas yo deseo compartir o con qué grupos, ¿no? O en este caso lo que yo deseo es compartir, obtener el vínculo, ¿no? Claro. Y aquí me dice que tengo que yo habilitar un acceso para los demás, ¿no? Claro, muy bien. Voy a darle clic. Ajá, exacto. En obtener vínculo y en esta sección me va a indicar a qué personas voy a compartir. Si yo deseo, puedo colocar restringidos, solo a personas que yo agregue van a poder acceder, si no, no se, no pueden acceder, ¿no? Salvo que se le dé el permiso. Claro. Si no, en este caso, para que sea general, voy a colocar cualquier persona que tenga el vínculo. Perfecto. Muy bien. Ya. Aquí tenemos la opción para que la persona que tenga el vínculo solo pueda leer el archivo o también podemos colocar como comentarista o como editor. Editor. En este caso, lo que se ha pedido que sea editor. Haga clic en editor. Listo. Perfecto. Una vez que le hemos dado esos perfiles a la carpeta compartida, copiará, copiar el vínculo. Muy bien. Y le das, listo. ¿Ya? Esa, eso que se copió, hay que llevarlo al formulario, ¿no? Ahora me voy al formulario. Muy bien. Y aquí lo único que vamos a hacer es presionar la combinación de teclas control más V o si no, clic derecho, pegar. Perfecto. Aquí como podemos ver, ya tenemos el enlace compartido. Ajá. Bueno, eso sería todo, ¿no? En cuanto a lo que es el enlace para poder compartir la carpeta Drive, ¿no? Perfecto, Samira. Muy bien. Hasta ahí es lo que se hace con compartir carpeta. Vamos a dar la participación de otro colega que haga ya, que comparte el enlace de un documento. A ver, ¿Quién levantó la mano, Yane? Gracias, Samira. Ahorita no tenemos manitos levantadas, invitamos a alguien que así como Samira quiera compartir y poder seguir viendo la ruta. Alguien que esté obviamente en una máquina en estos momentos y pueda compartir el tercer productor. Yane, pero antes déjame a mí primero hacerlo para que ellos también lo lo hagan, ¿ya? En ese sentido. Perfecto. Yane, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Por favor, podría repetir la parte. Sí, no se preocupen. No podía ingresar a la página. A ver, no se preocupen. Vamos a ir paso a paso. Yo sí tengo laptop aquí. Perfecto, vamos a ir paso a paso. Recuerden que esto está siendo grabado y vamos a poderlo colocar también en el aula virtual para que ustedes lo repasen y lo vuelvan a mirar. ¿Sí? Seguimos, Hedward. Listo, mi. Gracias. 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 No se escucha nada. No se preocupen, ahorita está prendiendo. No se preocupen, vamos a retroceder. Hedward, tu audio, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, en la carpeta que he creado, voy a subir mis archivos. Subir archivo, el sílabo, bien. Todos estos archivos estaban en el aula virtual. Lo he descargado a mi PC o computadora o laptop y de ahí lo estoy subiendo al drive, que es un lugar cien por ciento seguro. Voy a subir otro archivo, como tal vez mi evidencia también. Ahí, ¿Ves? ¿No? Y lo que les decía, el manejo de vistas. En la parte superior, y acá amigos, miren, miren esta partecita, miren esta partecita, acá, miren, eso es manejo de vistas. Acá, ahí. ¿Qué hace cuando hago un clic ahí? ¿Qué sucede? Miren, ¿Ves? Se pone con íconos pequeños, y la visibilidad no es tan gráfica. Pero si yo hago un clic acá, automáticamente cambia de vista. ¿Ya? Perfecto. Entonces, este documento, esta carpeta, yo la voy a compartir nuevamente. Hago clic en la flechita, obtener enlace, y ahí lo que voy a hacer es lo siguiente. No voy a restringir, ¿No? A algunas personas. Yo quiero que mi enlace, mi carpeta, sea público para todos los que tengan el enlace. Hago clic. Cualquier persona con el enlace, pero le voy a dar el privilegio que no solo lea, sino también que edite. Copio el enlace, copio hecho, y me voy a ir al formulario. Inicialmente ya habíamos puesto la evidencia. Ahora voy a pegar el formulario. Hasta aquí hemos quedado, ¿No? Y hemos demostrado todas las tareas cómo vamos a realizarlas. Nuestra amiga Samira también has quedado acá. Pero ahora, amigos, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes se dan cuenta que definitivamente, miren acá, dice nuevo, estas herramientas son herramientas de ofimática. Lo he comentado hace rato. Vamos a crear un documento. Para ello, hago un clic. Y quiero un documento en blanco. Crear, compartir ese documento. Claro que sí. ¿Ya? Y ahí yo puedo ver lo siguiente, miren amigos. Está aquí. Es idéntico, similar a Word. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Es ponerle un nombre. ¿Ya? Es ponerle un nombre. Ahí voy a poner mi nombre, Getuer Vega, ¿No? Evidencia. Le voy a dar un enter, pero en esa evidencia voy a poner, quiero actualizar mi directorio de mi institución educativa. No sé qué profesores nuevos van a llegar, qué personal administrativo va a llegar, tal vez se han reasignado algunos. Voy a poner lo siguiente, voy a poner directorio. Miren, miren, miren cómo hago. Directorio veinte veintidós. Perfecto. Miren. Ese directorio yo. Ese directorio yo puedo cambiar. Ese directorio puedo yo cambiar de color, cambiar de tamaño, ¿No? Ponerlo centrita, centrado, perdón, y cambiar de tipo de letra. También. También yo lo puedo hacer, apuntar una imagen, el logo de mi institución. Hago clic, imagen, ya sea de mi ordenador, o sea, de mi PC, voy a, me voy a imágenes, acá está, voy a poner el logo del Adrel, ahí está, voy a achicar, voy a reducir, miren, ves, acá está, ¿No? Y ya estoy construyendo, ya estoy construyendo mi imagen. Ahí está, mi directorio. ¿Por qué es importante este directorio? Compartirlo, para que todos llenen de manera simultánea, pero van a llenar cuando yo les comparta el enlace, cuando tengan la llave de ingreso y puedan editar. Es por eso que se le ha dado el perfil de editor, ¿Ya? Voy a poner unas tablas, voy a insertar unas tablas, vamos a poner, a ver, ¿Ya? Vamos a poner unas tablas, ¿Ya? Y le voy a poner acá número. Número, apellidos y nombres, ¿Ya ves? Apellidos, nombres, DNI, teléfono, y correo. Perfecto. Esto de acá, ¿También lo puedo seguir editando? Claro que sí, un poquito más atrás, ¿No? Y le voy a poner acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Es más, puedo, si le gustan, apuntar otras, otras, otras características. Le puedo poner esto negrita, puedo cambiar de color, tal cual, puedo centrar, ¿No? Así. Este es un documento de Google, que cuando yo lo descargo a mi computadora, ¿Con qué voy a poder editar? Con el Microsoft Word. ¿Ya? Entonces, esto de acá, es lo que yo necesito compartir. ¿Y dónde lo voy a compartir, amigos? Lo que voy a compartir es acá, en la opción que dice acá arriba, amigos, miren, ¿Ves? En esta opción, ahí, dice compartir, vamos a ver, mírenme, esto de acá dice compartir, ahí. Y lo vamos a compartir en el chat, para que ustedes, que están con su computadora, ingresen, y podamos visualizar todo lo que podemos hacer. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Compartir, ¿No? A través de un enlace. Cambiar. ¿Ya? Igual, cualquier persona que tenga el enlace, va a poder editar, y copio acá el enlace, hecho. Ese enlace que he copiado, es lo que yo voy a apuntar acá, a ver. Comparte el enlace de Google Documentos, con permiso de edición. Botón derecho, pegar. Efectivamente, vale decir que yo, ya estoy registrando mis evidencias, de una captura de un correo, de un enlace, de una carpeta compartida, y el enlace de un documento creado en Google. Lo que voy a hacer es hacer clic en enviar, y cumplir con mi tarea. Enviar. Pero paralelamente, amigos, ¿Ya? Yo los voy a poner en el chat del grupo, y ustedes se van a, van a ingresar, y vamos a poder construir ese documento en línea. Cada uno de nosotros. A ver, yo voy a poner, a ver acá mi nombre, Vega, Villa Orduña, ya, muy bien, GQuer, ¿No? Mi DNI, ¿Ya? Mi teléfono, muy bien, y mi correo, ¿No? Vamos a poner mi correo. Ustedes también, con el enlace que le hemos compartido, pueden ingresar. Está en el drive, está en el chat del del zoom. ¿Ya? Perfecto, ahorita vamos a, vamos a compartir, a ver, vamos a ver, acá está, vamos a compartir nuevamente el enlace, ahí está, muy bien, está bien, listo. Vamos a compartir, a ver, a todos. Acá, el chat. A ver. A ver. Muy bien, a ver, ya está, está bien, ahí. Muy bien, ¿Ya lo ven? Perfecto. Ahora sí, GEDURO, ya lo vemos. Gracias. A ver, ahora sí, ¿Se dan cuenta cómo podemos trabajar de manera simultánea un documento a través de una herramienta de Google Drive, como es documentos de Google? Miren, pues, automáticamente. ¿Ya? Esa es la importancia de trabajar de manera colaborativa con herramientas. Antes del 2020 no podíamos trabajar de esta manera, porque tal vez no teníamos los conocimientos, ¿No? Ahora ya lo ya lo conocemos, sabemos, y la idea es que lo pongan en práctica en todos los espacios que ustedes tengan en su institución educativa. Perfecto. ¿Ves? Y así podemos seguir trabajando todo lo que ustedes consideren, ¿Ves? Excelente. Alguien ya cambió de orientación a la página. Muy bien. ¿Ya ves? Para que se vea mucho mejor. También se puede dar, miren, ¿Ves? Ya. ¿Y cuál es el objetivo, amigos? Que ahora una, un participante, comparta pantalla y haga lo mismo. ¿Y ahí, Anne? A ver, podemos elegir a uno, voy a dejar de compartir. Ajá, sí, Edward, es importante decirle, porque ahí en el chat nos están escribiendo que algunos se han perdido, que no manejan mucho la ofimática, nos han escrito ahí, pero no se preocupen, este video va a estar colgado en el aula virtual, ustedes ingresan a su aula virtual, se van al módulo dos, donde está la prueba de entrada, un poquito más abajo, ahí va a estar colgado el video, así como teníamos del módulo uno, recuerdan de habilidades socioemocionales, va a estar el video, ustedes van a poder de alguna manera seguir el paso a paso, recuerden que este módulo dos todavía culmina en dos semanas, vamos a ver la fecha exacta acá, yo tengo aquí la fecha, tenemos hasta el 25 de febrero, entonces, si nos perdimos de repente, o si estoy en estos momentos del celular, no se preocupen, vamos a tener un espacio más, vamos, esta no va a ser la única reunión, ya se les envió un cronograma para poder seguir teniendo estas reuniones, ya, entonces yo les estoy leyendo ahí, por favor, por favor, no prendan audio, porque si no todos prenden, sí, yo les respondo todititos, les estoy, les estoy respondiendo, ahí por el chat, incluso algunos me están escribiendo interno, ahí veo unos ojitos que se han ido, ustedes escríbanme, yo les voy a recibir, algunos les respondo por interno, a algunos les estoy respondiendo, no se preocupen si no entienden, aquí estamos para apoyarnos, para aprender, es por eso que este video va a estar colgado y ustedes van a ver el paso a paso, ya, de lo que se trata. Maestra, disculpa, buenas tardes. Sí, a ver, lo escucho, pero ya les había comentado que me escriban por el chat, lo escucho, adelante, por favor. Disculpa, una preguntita, mira, yo soy de San Martín, yo, claro, que yo, yo lo domino, el home mail, ya, tengo ya mucho tiempo, ya, si no, para actualizarme más, y en caso de no poder, la, si te, mandar las evidencias, y yo, pero yo ya lo respondí, las preguntas de, de las, de la segunda, ya, de cuando ya se ha activado, responder las, la, la, el cuestionario de evaluación, y este, lo, en caso yo le quiera mandar las evidencias, voy a tener la oportunidad de poder enviar, cuando ya tenga la oportunidad de, este, entrar a mi, a mi laptop, para poder hacer las evidencias. A ver, ajá, sí, no se preocupe. Y si en caso yo no lo pueda, si en caso uno no se puede enviar las evidencias, de todas maneras, va a ser, se va, se va a calificar de lo que se ha estado recibiendo el curso. Ya, le respondo, ya. Es importante que para el curso, todos completemos los tres módulos, ya. El módulo uno, ya sabemos que culminó, sin embargo, se está dejando aperturado hasta esta semana para que ustedes se puedan poner al día porque de repente han tenido alguna dificultad de conectividad, o de repente no todos tenemos una laptop, una PC para poder trabajar, y nos prestamos de casa, de alguien, ¿no? Entonces, todavía está abierto, pero sí lo deben culminar. Si han tenido algún problema en realizar el examen de entrada y de repente no han sacado muy buena la nota, no se preocupen, porque recuerden que es un proceso y que esto va a ser promediado, ¿no? No porque un examen salga mal, quiere decir que ya no tengo certificación. Pero sí es importante que cada uno vaya resolviendo a las medidas de sus posibilidades, ya. Vayan resolviendo, vayamos avanzando. Y los que están con celulares, después pueden hacerlo en su aula virtual, cuando estén en su casita, ya con su laptop, ven el video y van haciendo, y van completando esta evidencia que se encuentra en el aula virtual, ¿ya? Así también me dicen el link de asistencia, ya les he dicho que el link de asistencia se va a compartir al 545, ¿ya? Vamos a pasar, por favor, a poder compartir uno de ustedes. Voy a silenciarlos, ¿sí? A ver, manejemos bien, eso también es parte de la competencia digital, manejar nuestros audios. Sabemos que muchos han ingresado también un poquito tarde y por eso también se nos están perdiendo. Es importante que a esos talleres y esos talleres que son de competencia digital ingresemos de manera oportuna, a la hora exacta, para que de alguna manera puedan trabajar y no se pierdan y no haya problemas en esos casos, ¿ya? Entonces vamos a trabajarles para esta parte. A ver, ahí nos dice muy rápido, yo creo que sí ha sido bastante despacio, sino que tenemos que estar concentrados. Ustedes escriben en el chat y se pierden la explicación. Por eso yo les digo atentos a lo que estamos haciendo y alguna pregunta específica yo les voy a ir respondiendo, ¿ya? Vamos a silenciar. Ahí Maximina tiene la mano levantadita. Maximina, ¿deseas compartir? ¿Tú quieres hacer el trabajo práctico? A ver, en todo caso de repente Maximina no. Alguien de ustedes que pueda levantar la manito, quisiera hacerle el trabajo práctico, lo estamos repitiendo dos veces, ¿ah? Una vez lo hace el profesor y una vez uno de ustedes. Ya todos los pasos lo estamos haciendo dos veces. No está difícil el curso, siempre al inicio es un poquito complicado, pero nosotros vamos a estar con ustedes y van a tener el video también para que lo puedan ir mirando, ¿ya? Para todos sabemos que no todos tenemos los mismos ritmos y tampoco tenemos la misma tecnología, de repente el internet les está fallando. Ahí tenemos a Elizabeth con la mano levantada y con aplausos. Elizabeth, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, buenas tardes. Lo que quiere que se realice es el segundo ejercicio que hizo el profesor, se verá sobre la tabla en la hoja de Word. Ajá. Ah, eso ya. Yo lo realizo. Muy bien, Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. Sí, ¿ha sido avanzando bien? Sí, sí, está avanzando. Ya lo tengo realizado. Ah, perfecto. Entonces, vamos a ver, pero lo puedo hacer de nuevo, no hay problema. Perfecto. Entonces, con Elizabeth vamos a volverlo a hacer, ¿ya? De repente me perdí por ahí, vamos a entrar con Elizabeth y Elizabeth con Hedwig van a volver a hacer el procedimiento por la segunda vez, ¿ya? Adelante, Hedwig. Gracias, Yane. Elizabeth, a ver. Elizabeth, a ver. Yo también deseo compartir, por favor. Ya. En el que me preguntaron y tenía el. A ver si aperturamos ahí. Ya, Maximina, sí te estuvimos llamando, pero no aperturaste. Sí. No te preocupes, Maximina, al final igual contigo, ¿sí? Gracias. Ya. A ver, ahora sí, Elizabeth, lo que vamos a hacer es primero ampliar mucho más la ventana de tu de tu computadora, ¿ya? Muy bien. Ya. Así está. Ponle al cien por ciento. Muy bien. Excelente. Así podemos ver mucho mejor cada uno de nosotros, ¿está bien? Ahora sí, has creado tu carpeta Rosa Anabel Magallanes, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ahí usted ha creado ya sus evidencias, habla, habla un clic, por favor, haga un clic. Muy bien. Hasta el momento he subido el manual, porque. Perfecto. Se me fue un poquito la señal. Muy bien. Ahí es donde usted va a crear un documento de Google. Vaya nuevo. Muy bien. Muy bien, documento de Google. Obviamente, si crea, tiene que compartir. Muy bien. Excelente. Y se visualiza ahí lo que obviamente hemos visualizado hace rato, ¿no? Es un word en la nube. Usted ahí va a poner primero poner el documento su nombre. Título. Claro. Ponga usted su nombre ahí. Bien. Perfecto. Excelente. Y ahí usted va a poner directorio. Porque usted como personal administrativo del ciento cincuenta y ocho de Santa María, mujer cinco, ¿no? Tal vez el primer día van a llegar nuevos profesores contratados, nuevos profesores que han sido reasignados. Entonces, es necesario tener un directorio. Y usted, apenas lleguen al colegio, le pasa el enlace, el profesor, hasta de su celular, si tiene descargado las herramientas de aritmática, lo responde. Y ya no es necesario, teniendo en cuenta que también es otro criterio para mantener esa distancia social. Usted le manda el enlace completa y ya no está acercándose, compartiéndole el lapicero, el papel, que siempre hemos hecho. ¿Recuerdan? En las primeras reuniones, pasaban la asistencia hoja por hoja, uno por uno. Teniendo estas herramientas va a ser mucho más posible. ¿Ya? Le da un enter, a ver, por favor, y vamos a ahí crear una tabla, una tabla, insertar tabla, por favor. Muy bien. Tabla, y le voy a poner seis por seis, a ver. Muy bien. Perfecto. En la primera columna le voy a poner el número uno, ¿No? En el número uno. Muy bien. En la segunda, apellidos y nombres, tres, ¿No? A ver, ahí lo que va a poner usted, su DNI. Correo. teléfono. Y usted puede poner fecha de cumpleaños. Fecha de nacimiento, ¿No? Fecha de nacimiento ahí. Listo. Porque tal vez para la comisión de asuntos sociales es importante saber porque hay que celebrar, hay que hacerle algunos presentes, ¿No? O simplemente hacer de alguna manera ese día, ¿No? Un abrazo, una forma de hacer recordar y hacerlo sentir bien. Perfecto. Usted puede ingresar también ahí un muy bien, seleccionar las celdas, ¿No? De acuerdo al tamaño, para que se vea mucho mejor, excelente, ¿No? Perfecto. Y usted ahí va a poner la insignia de su colegio. Porque obviamente tiene que personalizar su insignia, su esto, ¿No? Haga un clic, enter, va a insertar imagen desde su ordenador, o desde la web. También puede ser bien, muy bien, es el colegio, acá está el colegio, muy bien, excelente, muy bien, ese documento, ¿No? Que puede estar mejor estructurado, ¿No? Eso hay que compartirlo. ¿A dónde? Al grupo del, del, del colegio. Cosa que cuando llega a los nuevos, va, 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 rapidito, completa. ¿Estamos? Obviamente ahí hay muy bien, ya le ha dado su retoque personal, se pone el color de la celda, ¿No? Se pone centrado, perfecto. Ese enlace, ese archivo, nos lo va a compartir al drive. Perdón, al chat. El fórmulo, ahí al chat. Perfecto. Va clic en compartir, ¿No? Obtener enlace, cambiar, muy bien, ahí está, copiar enlace. Excelente. Y eso nos va usted compartir al chat. Al chat. A ver. A ver, muy bien. Muy bien. Y estamos entrando al chat. Excelente. Como usted ha dado los privilegios de edición, nosotros, quien le habla, ¿No? Puede también ingresar algunas, alguna información, por ejemplo, ¿No? Ahí vamos a poner, tal vez, otra información que es necesario saberla. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la manera de trabajar estas herramientas, estos documentos de Google. Y algo adicional, ¿No? Esto que está usted trabajando en la nube, ¿Ya? Ahorita vamos a terminar, descargándola. Y, y van a diferenciar la diferencia entre un documento de Google en la nube, y un documento de Word en su computadora. Totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, esas cositas es necesario saberlas. ¿Está bien? Voy a poner acá una insignia. A ver, déjame buscar una insignia que, de alguna manera, a ver, ahí está. Alguien, alguien compartió su pantalla y sacó mi pantalla. Vamos a ver. Alguien retiró mi pantalla. A ver, Elizabeth, comparte. Ya, Elizabeth. Ya, ya. Bien, Elizabeth. Ya, ahora sí, ya regreso. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Excelente. Ya vamos trabajándolo. ¿Se dan cuenta? Y así podemos trabajar. Esa, ese enlace que usted ha compartido es la que usted va a apuntar en el aula virtual como evidencia. Ya. ¿Le parece práctico? Claro que sí. Sí. Ya. Perfecto. Y en la parte superior, amigos, ahí nos dice cuántas personas se han apuntado o se han unido al enlace. Ya. Perfecto. A ver. Excelente. Ya. Ya cada uno de nosotros puede visualizar ahí cómo vamos trabajando y sobre todo, amigos, ¿No? Se dan cuenta que no es difícil. Es simplemente tener la apertura para perderle miedo a la tecnología y hacerla nuestra. Porque nos va a acompañar a partir de ahora. Todo lo que hemos aprendido no puede quedar atrás. En ese sentido, vamos a tratar en lo posible de hacer, ¿No? Que todo esto nos sirva. Listo, Yane. Creo que vamos a ver ahorita algunas preguntas. Te agradecemos, Elizabeth, el hecho de compartir, y vemos que definitivamente es la manera más rápida de trabajar en equipo. Le pedimos, por favor, que ya envíes es tu formulario con esas evidencias. A ver, ¿Podrías ir al formulario, a la aula virtual? Ya. Muy bien. Perfecto. Ahí. ¿Se ve? Sí se ve. ¿Se ve? Sí se ve. Sí se ve. Haces clic en enviar. Muy bien. Ah. Ahí está. Muy bien. Aquí está el archivo. El primer archivo recién. El primer archivo del recorte. Muy bien. Excelente. ¿No? Ya. Ya. El el archivo de la carpeta dry compartida. Es el que tiene mi nombre, ¿Cierto? Claro, 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 claro. Compartir enlace. Excelente. Muy bien. Copiar enlace. Hecho. Perfecto. Muy bien. Y el último es de el del Word. Del Word. Vaya usted del Word. No se dice, no, no se dice Word. Word es un nombre de Microsoft. Estos son documentos de Google. Ah, ya. Documentos de Google. Excelente. Excelente. Ya, ya le envié. Perfecto. Se dan cuenta que es práctico el taller y ustedes tienen que fortalecerse y obviamente si no lo han entendido bien, 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 va a estar alojado como lo ha dicho Yane y ustedes en sus ratos que ustedes consideren tengan tiempo empezamos a trabajar para fortalecer nuestras competencias digitales. Yane, creo que por ahí ya podemos dar cierre, al menos si hay alguna pregunta final. Sí.